El comentario general entre los propios vecinos coincidía en que en estos últimos cuatro años Salobre ha progresado y mejorado mucho más que nunca hasta ahora. El que ha sido su alcalde y ahora candidato socialista a la reelección enumeró cada proyecto realizado, pero sobre todo el más importante, la residencia de ancianos que abrirá sus puertas el 25 de mayo, prestando atención a 43 personas. Será bueno para nuestros mayores que es donde estarán y donde envejecerán aquí en su tierra respirando su aire, respirando sus cosas y puestos de trabajo que van a trabajar también la mayoría de la gente de la localidad, lo cual nuestros mayores incluso estarán cuidados por sus familias, que es importante. Esa de la residencia junto a actuaciones como el arreglo de la senda del río, entre otras, ponen según bono a Salobre en una posición privilegiada con mucho futuro por delante. Gracias al río podemos tener una industria turística que se produce en nuestro pueblo, algo que no se da en ningún otro pueblo de toda Castilla-La Mancha. Mira, los balnearios, el de La Esperanza y el de Benito, junto con las casas rurales y los hoteles, hacen que tengamos más plazas hoteleras, más camas hoteleras, que habitantes tiene nuestro municipio. Ya con eso y la residencia, esto está garantizado. Cuando la gente dice, ay, ¿qué será de nuestro pueblo? Pues mira, ya nos podemos morir tranquilos porque va a tener más habitantes y más futuro que pasado. De eso nos quepa duda. Se incidió en la apuesta por la atención a los mayores y a los discapacitados, por la educación o la sanidad, gracias al gobierno de un Barreda al que todos elogiaron. Barreda está aquí, es presidente de Castilla-La Mancha y su trabajo es en Castilla-La Mancha. No como esta señora, que su trabajo no ha sido en Castilla-La Mancha. No nos conoce, no defiende lo nuestro. Esta señora no nos defiende y no da igual que Barreda sea el presidente o que sea ella, porque ella no ha dicho que va a renunciar a ser secretaria del Partido Popular a nivel nacional si sale elegida aquí. No ha dicho eso. Ha dicho que puede compatibilizar las dos cosas y no se puede. El que trabaja, y yo lo sé por lo que os he comentado, porque he trabajado con Pepe Bono, con Barreda, el que quiere trabajar por esta región, que tiene casi 80.000 kilómetros cuadrados, no tiene tiempo para dedicarse a otra cosa. Por eso pidieron el voto decidido para José María Barreda y para el propio Francisco Martínez, asegurando que quienes sean nuestros dirigentes cercanos a partir del 22 de mayo no es algo que dé igual.